Este artículo fue publicado en el periódico Primera Plana de Hermosillo, Sonora. El día 27 de julio de 2007 por Daniel Sánchez Dóramé. Investigación hecha por Antonio Romopaz y comprobada por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Toda esta información fue tomada de las etiquetas de los productos. La normatividad mexicana no prohíbe el uso de cancerígenos en productos de belleza, como lo hacen otros países. Hay que tener cuidado al momento de seleccionar el shampoo que utilizaremos, porque gracias a un fuerte rezago legislativo en materia de normatividad de salud, la mayoría de los productos para la higiene del cabello que circulan en el mercado mexicano contienen formaldehido, una sustancia considerada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El formol o formaldehido es una sustancia utilizada en México por los fabricantes de productos para la belleza y la higiene, como conservador y desinfectante. En junio de 2004 fue clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, que es parte de la OMS, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Antonio Romo Paz, químico, maestro e investigador de la Universidad de Sonora, notó la peligrosa omisión en la que han caído las autoridades de salud en México, al intentar fabricar en 2003 un shampoo para evitar la caída del cabello. En 2004, la OMS encontró pruebas de que era altamente cancerígeno y lo declaró como sustancia altamente peligrosa. Los shampoos que contienen formol o formaldehido como conservador, sustancia catalogada altamente cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, son Sedal, Caprice, Vanart, Vita Naturals, Palmolive Optims, Galaflex Professional, Alert. Los shampoos que contienen sustancias que liberan formaldehido como idantoína, guaternium 15 y diasonilidil urea, son 3M, Alberto Quetzet, Suave Naturals, Elvib L'Oreal, Alberto Beo 5, Morgan Nogal, Barbie Shampoo, Manzanilla Grisi, Manzanilla Grisi Kids para niños, Menem con Manzanilla para niños, L'Oreal Kids para niños, Johnson's para niños, Mousse Shampoo, Real, Diana, Garnier Fructis. Los shampoos que contienen un sustituto de formaldehido, metil y cioteasolinona, como conservador no catalogado como cancerígeno, son Magnaflex, Pantene, Dirt, Beauty Day, Jade, Nice Care, Folicure, Herbal Essences, Head & Shoulders, Sidre Shine, Aquamarine. Si quieres ayudar, manda esta información a todos tus contactos y así ayudar a prevenir lo que al país obviamente le conviene que no sepas. ¿Por qué? Porque ya han invertido muchos medicamentos contra el cáncer y necesitan más pacientes para suministrar la sobreproducción de estos mismos. La mejor arma es la información. No permitas que tu familia se perjudique. Gracias. Gracias. Gracias.